Dame un meneo, dame un meneo, dame un meneo, dame un meneo Blanco Ay mi vida te haría todo por tu amor Pero esta noche yo me escapo pa' olvidar todo Dame un pequeño, dame un pequeño Dame un pequeño, dame un pequeño Fito Blanco, J. Álvarez Tu cintura me tiene locura, tú y yo entrando en calentura La noche está pa' hacer travesura y yo loco por tanto Bájame, siga ahí, que no se pone mal como un veneo así La noche está pa' hacer travesura y yo loco por tanto Tú con tus movimientos me sacas el planeta Y me provocas a comerte completa Qué bendiciones observar tu silueta Dame un veneo y no lo pienses más Ay mi vida te haría todo por tu amor Pero esta noche yo me escapo pa' olvidar todo Sube, 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 sube Dame un veneo Dame un veneo Dame un veneo I just want you to know that I'm feelin' you feelin' I don't care for rewindin' Don't need you to rewindin' Cause I love the feelin' I'm fallin' in love Lo que haga que tú eres igual que yo Yo sé Igual que yo Nadie te para los fines de semana No necesito acusar para una parrana Tú tienes algo que me gustó Baby préstamelo Tienes que guardar un secreto Después de un par de tragos te lo prometo Tan solo sí, tú me das Y tú me das Y tú me das Mami, yo me alegro Tan solo sí, tú me das Y 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 tú me das Ay mi vida te haría todo por tu amor Pero esta noche yo me escapo pa' olvidar el dolor. El presidente, tú sabes que acciones dicen más que palabras, Mike y Tom, y nosotros seguimos demostrando, corona leal.